¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Informamos a la ciudadanía que el día de hoy estamos recibiendo a 589 funcionarios policiales que se graduaron en la décima corte. De estos funcionarios policiales son 418 varones y son 171 mujeres que van a ser distribuidos a los diferentes distritos en la ciudad de Guayaquil. Además, también tenemos que informar que en las próximas semanas nos estará llegando otro contingente de 1.327 funcionarios más. Estos funcionarios policiales ya son con rangos antiguos. Sí, recuerden que aquí es un trabajo muy técnico y estadístico. En base a la edad, en base a los incidentes, en base a la violencia, ya la policía de su trabajo de territorio tiene identificado las zonas y ellos hacen su ubicación en base a eso. Pero totalmente, Guayaquil va a contar a finales de mes con más de 1.900 policías que van a estar apoyando aquí en la ciudad.